No creo que haya sido una decisión fácil, que no podamos pasar Madrid a la fase 1, pero si por temas sanitarios no estamos preparados, habrá que tener paciencia y generosidad y esperar. Los empresarios y los trabajadores somos los primeros que estamos deseando volver a la normalidad, a nuestros puestos de trabajo e intentar remar para solucionar esta crisis económica. Pero primero hay que solucionar la crisis sanitaria. Después de la sanitaria, la económica. Y desde luego tenemos que evitar entre todos llegar a una crisis social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!